¡Hola Géminis! Hoy es jueves 14 de junio de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades si eres de los geminianos que cumplen años hoy. Ya sabes que tienes tu enlace especial de cumpleaños en la caja de descripción de este vídeo. Este fin de semana, que se inicia entre mañana y pasado, lo importante es que empieces a separar las ideas subjetivas de las realidades y mires a tu alrededor con mayor confianza en ti mismo y no te dejes envolver por personas inestables. Las vicisitudes sufridas o padecidas en el pasado, producto de malos entendidos y gestos bruscos, pronto quedarán en el olvido y el amor volverá a sonreírte. No obstante, escoge cuidadosamente tus palabras para no decir esas cosas hirientes que podrían empeorar la situación sea cual sea, pues ahora con los movimientos astrales de hoy se crea una dinámica algo compleja en tus relaciones personales, así que paciencia. Vamos ahora precisamente con eso, con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en una etapa en la que está asociada a las vías digestivas en general, estómago, esófago y la zona baja, intestinos, páncreas, por lo tanto de ahí la importancia de tener cuidado con lo que comes y la higiene de los lugares públicos que frecuentas, así que por lo menos por hoy no te confíes en eso. En el ámbito del trabajo harás contactos laborales muy exitosos que te permitirán sacar adelante tu trabajo si por algún motivo pudo haber alguna dificultad que estaba estancada en el mismo. Esta etapa planetaria, en un signo muy poderoso como el tuyo, será muy productiva en términos de empleo, así que debes dar el máximo de ti, incluso si no tienes trabajo, salir a buscarlo con tu mejor sonrisa y tu mejor actitud. En el ámbito económico te sentirás estimulado o estimulada a realizar nuevos proyectos que requieren inversiones audaces de tu parte. Pon a funcionar tu experiencia y descubrirás los mejores momentos para poder actuar sacando las ventajas económicas adecuadas de los negocios en los que puedas estar implicado o implicada. Si te proponen algo, sea lo que sea, intenta ofrecerte de una manera activa y creativa. En el ámbito del amor podrás sentirte algo desilusionado o desilusionada con la actitud de una persona que te interesa emocionalmente debido a su aparente frialdad externa. Te puede dar la sensación de que es una persona fría o que no comenta mucho sus sentimientos. Sin embargo, muy pronto la situación recuperará su nivel y estarás gozando de lo que realmente mereces en tu vida amorosa. Si ya tienes pareja y últimamente tu pareja está un poco fría de actitud, intenta motivar a tu pareja con algo divertido, algo nuevo por hacer, algo que os renueve como pareja. Siempre se puede salvar la relación. Si estás soltero o soltera, atiende esas invitaciones que te pondrán en el camino de alguien que podría cambiar tu vida amorosa, así que hoy no te lo pienses más. Tu nivel energético de hoy será muy muy alto. La situación que tienes que aprovechar hoy para que tengas un día completamente perfecto es un indicio o señal subliminal que te llega en un sueño o en una corazonada. En el ámbito negativo lo que tienes que evitar hoy es descuidar tu ritmo de vida por estar viviendo al ritmo de los demás. A veces te sobrepasas con las cosas y ¿sabes lo que sucede? Que eres un signo tan bondadoso, quieres ayudar tanto a los demás que a veces terminas descuidando lo más importante, que es a ti mismo o a ti misma y acabas agotadísimo o agotadísima. También cuidado con los temores y ansiedades respecto al futuro. El futuro es incierto, eso sí que es verdad, pero lo creas con tus actos. Así que ¿para qué agobiarte? ¿Para qué ponerte en negativo por algo que todavía falta medio año o un año para que llegue? No pienses en negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy en tu día a día. De esa forma yo podré enviarte toda mi mejor energía y mis buenas bendiciones para ti. Vamos ahora con las compatibilidades para tu día porque tienes unas compatibilidades muy muy interesantes. En primer lugar vas a tener muy buena compatibilidad con el signo de Sagitario que es de fuego y si estás en un momento así como melancólico o con un poquito de tristeza, como que no terminas de encontrar tu camino, hoy intenta encontrar algún Sagitario o alguna Sagitariana y pégate, pégate a su esencia, pégate a su energía porque sois muy muy compatibles. También en segundo lugar con el signo de Capricornio. Capricornio es un signo de estabilidad, es un signo de echar raíces y hoy con Capricornio puedes llevarte muy bien. Y en tercer lugar con cáncer. Cáncer es un signo de futuro, cáncer es un signo de estabilidad, pero cuando se le da estabilidad, si no se le da estabilidad suele ser un signo de volar mucho. Si no ve estabilidad en una relación suele irse, entonces porque es un signo muy libre. Así que hoy con cáncer intenta potenciar cosas buenas. Por último, en negativo puedes tener algún tipo de discrepancia con el signo de Leo, que es un signo muy fuerte, con mucho carácter y hoy si estás un poco vulnerable puedes chocar con alguien de Leo. Pero no olvides que solo por hoy, ya que mañana salen signos completamente diferentes, así que por eso te invito a que te suscribas al canal y que le des me gusta a este vídeo para que yo pueda saber que estás en la frecuencia correcta de tus deseos. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de tu día.